Brenda Zambrano volvió a incendiar las redes sociales con una de sus publicaciones. La integrante de Acapulco Sore, no deja de consentir a sus fieles admiradores con atrevidas imágenes en las que muestra su belleza. Brenda Zambrano se ha convertido en una de las figuras más populares del ILT y de MTV no solo por su polémica participación, sino por su belleza. Aunque es una mujer comprometida, Brenda Zambrano aprovecha sus últimos meses de soltera para deleitar las pupilas de sus admiradores en redes sociales. Recientemente, Brenda Zambrano compartió una imagen en su cuenta de Instagram que provocó que los usuarios enloquecieran al verla. En la instantánea se aprecia a la celebridad de telerrealidad, con una bata de dormir que transparenta sus encantos, y que acompañó únicamente, con una diminuta tanga. Brenda Zambrano sorprendió a sus seguidores, pues olvidó usar sostén en la fotografía, por lo que dejó al acecho sus atributos desatando la lujuria entre los usuarios de redes sociales. La rubia, es una de las consentidas de Instagram y su belleza es constantemente halagada por sus más de un millón novecientos mil seguidores. La hilarante imagen con la que Brenda Zambrano deseó a sus admiradores un buen fin de semana ya acumula más de 76 mil me gusta. Los admiradores de la integrante de Acapulco, Sore no dudaron en sacar sus mejores piropos en la publicación. La mejor manera de despertar un fin de semana con semejante hermosura de mujer. Ay Brendita se antojan unas pechuguitas rellenas este sábado, sík. Sí, a todo contigo, mujer de mis sueños. Con información de Instagram de Brenda Zambrano. Anímate a comentar. Queremos, saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.